hola espero que estén muy bien para este tutorial les traigo 10 ideas para armar sus propios aros aretes pendientes son ideas fáciles con una variedad de materiales que ustedes si no los consiguen pueden reemplazarlo con lo que tengan la idea es que se inspiren y pueden armar su propia bisutería espero que les guste mucho comenzamos los materiales que están viendo sobre la mesa me los mandaron de la página bid park voy a usar casi todo lo que me mandaron es una variedad bastante buena para armar todos estos aretes así que voy a aprovechar y bueno también ustedes pueden aprovechar el código de descuento que les dejo en pantalla por si les interesa era la página y hacer una compra tienen un 3% de descuento les dejo el link de todo abajo vamos con la idea número 1 y estas pinzas las vamos a utilizar para casi todos bueno vamos a comenzar con las cadenitas que quiero hacer con argollas vamos a necesitar dos anzuelos argollas y voy a utilizar estos dijes de gatitos todos estos materiales son de acero inoxidable así que es genial vamos a utilizar bastantes argollas para cada uno yo voy a usar 7 la idea es hacer una cadena como les digo voy a ir usando de a dos las primeras dos las cierro solas así directamente porque éstas venían abiertas y luego vamos a unir estas dos con otras dos como se puede ver en el dibujo espero que se entienda bien lo que quiero hacer este anillo también venía en el paquete con esta cajita llena de anzuelos así que bueno es una herramienta muy útil junto con una pinza para cerrar todas las argollas o abrirlas y vienen cerraditas una vez que ya unimos de a dos puse tres pares vamos a usar una argolla para colocar el dije que en este caso yo utilicé este de gatito pero como siempre les digo reemplacen los materiales por los que ustedes tengan sino la idea es que saquen bueno inspiración y armen sus propias bisuterías como les dije y bueno colocó el dije en la última argolla que va sola esa no va a ir en par cierro y prácticamente ya tenemos nuestro arete hay que colocarlo en el anzuelo simplemente abrimos la parte de abajo y vamos a colocar las dos primeras argollas que cerramos y listo me encantaron estos aritos súper prácticos fáciles de hacer y todo de un material súper resistente que va a perdurar así que están geniales miren qué lindo para vamos con la idea número 2 vamos a hacer unas flores con estas caritas de fimo porque me quedé con ganas de hacerlo la vez pasada que les enseñé a hacer aretes vamos a utilizar tanza elástica está de 0,4 que voy a usar y unos anzuelos en este caso dorados argollitas y bueno mostacillas muy importante unas mostacillas o tipo miyuki también pueden utilizar yo bueno estoy utilizando estos mostacillones que son grandecitos pero bueno vamos a colocar en una tanza de 25 centímetros la cantidad necesaria de mostacillas para envolver la carita ustedes según el tamaño que utilicen es la cantidad que van a usar luego de que ya tenemos el diámetro de la carita vamos a hacer dos nudos para que se forme un círculo con ellas luego vamos a ingresar la carita o lo que quieras ingresar en el medio con uno de los extremos lo colocamos en el medio hacia adentro así y bueno ahora tenemos que pasar el otro extremo también por la cara porque lo que vamos a hacer es atarlo tiene que estar uno de cada lado para poder atarlo y que quede sostenido en el medio una vez que pasamos el otro extremo vamos a atarlo yo le voy a hacer este tipo de nudo pero también le pueden hacer doble nudo tres nudos si quieren para que quede seguro que no se vaya a desarmar y bueno puedes colocar el anzuelo directamente si te da el ancho estas mostacillas son grandes así que yo preferí poner unas argollitas puse dos para que la cara quede mirando hacia el frente cuando colocamos el arito y no quede hacia los lados por eso coloque dos argollitas y listo así queda hacemos el otro porcito y ya tenemos nuestros aretes de margaritas que les parece y esa fue la idea número dos vamos con la idea número tres unos aretes que a mí me gustan mucho en lo personal por su sencillez vamos a utilizar nuevamente anzuelos todos todos estos anzuelos son de acero inoxidable al igual que esta hojita que voy a utilizar que yo para mí pensé que era una pluma pero no son hojitas vamos a utilizar una perla y un alfiler con la punta redonda vamos a cortar lo sobrante y vamos a hacer un dije de esta perla con las pinzas de punta redonda vamos a modelarlo hacia adentro para que quede redondito y podamos luego colocar la argolla y colocar la hoja o la plumita lo que puedas conseguir una vez que armamos el dije de la perla con la hoja vamos a colocarlo en el anzuelo y listo ya tenemos nuestro arete miren qué sencillo y qué lindo que queda me encantaron son mis preferidos vamos con la idea número cuatro súper sencillo vamos a hacer unos aretes de ositos de goma para el cual voy a utilizar del mismo color dos de color rosa un anzuelo simplemente lo vamos a abrir ahora yo empecé a abrirlo así hacia el costado antes lo hacía con la pinza de punta redonda hacia afuera pero bueno descubrí que quizás es más fácil así bien tiene que tener en cuenta de que el dije tiene que estar hacia el frente entonces no vamos a colocar el dije mirando hacia la punta sino hacia esta parte redondeada que es lo que se va a ver de frente vamos a colocar el dije y cerramos tiene que estar bien cerrado porque se puede escapar el dije y vamos a perderlo así que asegúrate de que esté bien cerrado y listo súper fácil y miren qué lindos que quedan y también se utilizan muchísimo estos aritos de resina y ahora vamos con la idea número 5 vamos a utilizar alambre calibre 22 12 centímetros vamos a usar este corazoncito o el que quieras esta cuentita viene de distintos colores unas mostacillas tipo miyuki color dorado pero ustedes reemplacen con lo que quieran son de 3 por 2 milímetros vamos a colocar el corazón y vamos a dejar unos 3 centímetros aproximadamente vamos a girar un lado el otro hacia el lado contrario y vamos a girar los alambres con el corazón bien bien apretadito vamos a hacer uno hacia arriba porque ese luego va a formar el dije para colgarlo y en uno de los extremos el más largo obviamente vamos a colocar todas las mostacillas las necesarias para poder envolver nuestra cuenta ustedes pueden ver la diferencia entre la flor que hicimos y este la perfección que tiene cuando envolvemos el corazón porque al ser tipo miyuki son todas iguales en cambio en las mostacillas son todas de distintos tamaños no tienen una forma igual así que esa es la diferencia y miren qué bonito que queda vamos a envolver con la punta el otro extremo que habíamos dejado hacia arriba vamos a envolverlo de esta manera yo lo hago con la mano también pueden ayudarse con una pinza que es que viene apretadito hacia este mismo alambre y luego vamos a cortar que si nos queda una punta lo vamos a apretar con una pinza y listo cortamos el sobrante de arriba que nos queden por lo menos dos centímetros para poder envolver y colocarlo en el anzuelo o sea hay que hacerlo hacia el costado así no utilizamos argollitas simplemente vamos a envolver con la punta de nuestra pinza hay en ocasiones que no logro enfocar porque no tengo un automático a la cámara siempre lo tengo fijo así que perdón si se desenfoca que me suele pasar mucho pero bueno se entiende lo que les quiero decir simplemente vamos a armar nuestro arete con el anzuelo directamente sin utilizar argollitas y listo miren qué lindo y qué perfecto que queden con este tipo de mostacillas que son todas del mismo tamaño me encanta vamos con la idea número 6 para esta idea simplemente vamos a armarlos con unas argollitas tipo hub que se están utilizando mucho también y estas mariposas de acrílico que son bellísimas estos aretes ya vienen con un orificio para que uno pueda colocarle lo que quiera la parte de atrás es esta que se abre así que tenés que colocar el dije mirando hacia adelante que es esta parte lisa lo coloca simplemente tenés que abrir bien ese orificio porque viene ya partido para que uno pueda armar sus aretes en dos simples pasos y listo miren cómo quedaron bellísimos no saben lo que quedan puestos estos son muy bonitos muy delicados y así se puede hacer con otros dije que ya les voy a mostrar vamos con la idea número 7 vamos a utilizar letras este alfiler también con punta redonda este es bien largo entonces podemos poner una palabra que uno quiera y vamos a usar unas mostacillas como detalle pero esto es opcional vamos a elegir la palabra que queremos escribir simplemente colocamos las letras junto con las mostacillas de la manera en que uno quiera pueden colocarle más si quieren si les dan largo y díganme si usé mal este anzuelo para armar el arito yo lo cerré nada más no sé es una forma extraña pero díganme siempre hay alguien que sabe más y me puede decir si éste se arma así o no y listo vamos con la idea número 8 que es muy parecida al de la pluma pero no tenía esta vez al filer en dorado así que usé un pedacito de alambre simplemente hice un dije con esta cuentita rayada que me pareció muy buena idea combinarlo con las abejas y simplemente vamos a armar como armamos el de la hojita vamos a necesitar el anzuelo una argollita colocamos el dije en ella y luego unimos con la cuenta y nada más armamos nuestro arete de esta manera recuerden poner el frente del dije en esta parte curva del anzuelo y no mirando hacia la punta hacemos el otro parcito y miren qué belleza están muy lindos vamos con la idea número 9 súper fácil y vamos a aprovechar estas frutitas y hacer unos aros muy simpáticos simplemente utilizando dos alfileres de punta plana dos separadores yo usé estos plateados para que combinen y elegí unos pomelos vamos a armarlo en muy muy simples pasos colocamos en el alfiler nuestra cuenta de fimo vamos a colocar un separador y luego vamos a doblar la punta con nuestra pinza modeladora redonda y luego abrimos el anzuelo y listo ah muy muy fácil de realizar estos aretes de fruta y quedan súper simpáticos lindos vamos a la siguiente idea que también es súper sencilla pero las quería mostrar otro ejemplo de que podemos usar cualquier dije para este tipo de aretes y se arman en tan simples pasos simplemente abrimos el orificio que trae abajo y colocamos el dije que queramos mirando hacia el frente yo no utilizo argollitas en estos casos porque no es necesario y eso fue todo espero que les haya gustado que les sirva alguna idea y déjenme en los comentarios cuál fue su preferida la mía ya se las dije así que esto fue todo gracias por ver hasta acá nos vemos en un próximo tutorial chau chau